Buenos días Carlos y muy buenos días a todos. Últimas horas de fin de semana hay que aprovecharlas bajo el conocimiento y las advertencias que señala el pronóstico del tiempo. Que es una temperatura que hoy asciende hasta los 38 grados, lo cual deja un ambiente muy caluroso. Y va a ser también muy cálido los siguientes 5 días para que esté pendiente de la información con los detalles. Un poco más adelante.